queridos amigos nuevamente con ustedes y esta vez con dos personas que admiro muchísimo artista de ala por supuesto que admiro muchísimo y que son muy simpáticos y que cuando los vean supongo que ya lo están viendo se recuerden de ellos son nada menos y nada más mabel del pozo una bellísima y talentosa actriz española la conocerán seguramente por su inolvidable interpretación de germa de garcía lorca hace creo que fue ya cinco años aquí en gala que ganó muchísimos premios en esa cuarta escuela como como actriz josé luís arellano el director como director de la obra en fin fue una serie de una lista de premios que realmente estamos muy orgullosos y están aquí ella va a ser un pequeño monólogo de su de su obra por supuesto no es su obra de la famosa interpretación de germa y luego vamos a hablar de de cosas de la obra de cosas de ellos pero no mucho porque no podemos ser muy largos no por no aburrirlos sino por por no quitarles el tiempo para otras cosas que deben tener que hacer tantas cosas en sus casas metidos todos en el tiempo en unos momentos volvemos con los tres para hablar hay que prado de pena hay que puerta cerrada la hermosura que pido un hijo que sufrir y el águile me mandan alias de dormida luna estos dos manantiales que yo tengo de leche tibia son en la espesura de mi carne dos pulsos de caballo que hacen latir la rama de mi angustia hay pechos ciegos bajo mi vestido hay palomas sin ojos mi blancura hay que dolor de sangre prisionera me está clavando avispas en la nuca pero tú has de venir tú has de venir mi amor mi niño porque el agua da sal la tierra fruta y nuestro vientre guarda tiernos hijos como la nube guarda dulce lluvia les pareció inolvidable inolvidable realmente pero yo quiero sorprenderte con una preguntita que se me ocurrió recién mientras te miraba y escuchaba esas palabras tan bellas de Lorca el tema de la obra la mujer tratando de suprimir como ocurre con Derma los más íntimos profundos deseos de tener un hijo que es lo que toda mujer generalmente tiene sigue teniendo actualidad ese tipo de emoción de la mujer ese tipo de rebelión de la mujer digo por todos estos adelantos modernos ahora con los in vitro procesos que se hacen y demás ¿crees que todavía tiene eco actual? Hola Hugo Sí Primero lo que quiero decirte es que estoy muy feliz de estar aquí ¿vale? y de saludaros a todos estoy emocionadísima la verdad en este momento y me gusta muchísimo tu pregunta que se suele decir mucho pero es verdad lo has hecho una pregunta muy hermosa y muy bien y muy bien hecha pues yo creo que sí que es actualísimo que como todos los clásicos son absolutamente universales a pesar del desarrollo de los tiempos del desarrollo de la ciencia hay algo que creo que subyace que es la naturaleza la pulsión y los deseos el deseo en este caso el deseo es la maternidad si hablamos literalmente de la maternidad yo conozco casos directamente de amigas que no han podido ser madres y aun habiendo mil opciones no les han resultado esas opciones por H o por B y el proceso vivido ha sido durísimo además de la lucha entre el amor el deseo el amor por un deseo y la educación yo creo que siguen siendo grandes universales porque Yerma lucha 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 y sin embargo es incapaz de ser desleal a su marido y yo creo que esa sigue siendo una lucha universal y aparte que metafóricamente el hijo puede ser tantas cosas el deseo de cada uno el fruto que quiere dejar en la vida cada uno yo desde luego no he tenido esa necesidad quizás biológica pero sí he tenido la necesidad de muchos hijos y sí me he sentido Yerma no sé si por encarnarla haber tenido esa suerte y creo que no sé si desgraciadamente porque así son los conflictos los conflictos universales tienes mucha razón en lo que dices pero tú crees que esa metáfora José Luis esa metáfora de que hablaba Mabel estaba en Lorca estaba hecha a propósito estaba en búsqueda de una de proyección de la necesidad de algo más del pueblo español en esos momentos o era simplemente una historia campesina bueno yo yo fíjate creo que bueno primero buenas tardes buenos días estamos aquí en Madrid y sobre todo saludar a toda a toda la gente del Gala a todos a todos esos que nos ven o que os ven y que nos vienen todos los años a recibir y espero que vengan este año también como todos a estar con nosotros ¿no? con vosotros con nosotros oh muy buenas estoy feliz como dice Mabel de estar contigo y después de este preámbulo tan español te intento responder a ver yo creo que yo creo que el teatro de Lorca como siempre cada artista supongo que tiene su percepción o su o resuelve las cosas de diferentes maneras ¿no? el teatro de Lorca es muy simbólico en general tiene muy pocas piezas naturalistas es muy simbólico yerma es una función muy simbólica ha habido muchos autores que han querido ver o muchos directores o muchos artistas que han querido ver muchas cosas en el texto de yerma de hecho han querido ver hasta una homosexualidad frustrada ¿no? el hecho de que esa mujer a la que consideran muy masculina no pueda tener hijos a su propia necesidad de ser de ser madre o padre lo que de lo que hablas tú también no sé si te referías a eso ¿no? la situación o el contexto histórico en el que estábamos viviendo en ese momento en España que era un contexto prebélico no estábamos todavía en la primera guerra en la guerra civil española pero estábamos en un contexto prebélico en esa especie de trifulca que había entre dos dos Españas ¿no? que también se contextualizan de alguna forma en yerma hay mucha simbología en Lorca y es verdad que creo que cada autor cada director y en el caso de Mabel cada artista recibe o percibe algo igual que lo hace el espectador quiere ver muchas veces en esa frustración sus propias frustraciones yo creo que es lo bueno que tiene Lorca lo bueno que tiene esa universalidad de Lorca que es capaz de contarte algo que tú estás viendo en ese momento aunque no sea la época ni el contexto en el que se creó muy bien muy bien yo estaba leyendo ahora un poquito así para recescarme la mente las críticas que recibió la obra todas buenas por supuesto pero había un elemento que estaba en todas y era la apreciación que tenían por tu puesta en escena de una manera digamos no clásica sino más bien muy temprana muy muy provocativa en ciertos aspectos ¿en qué se basaba esa provocación como le acabo de decir? Pues sí sí claro como siempre que hace uno una obra uno actúa con impulsos ¿no? yo como director y yo sé que tú también Hugo que eres director también trabajamos con impulsos contemporáneos no por nada sino porque vivimos habitamos una sociedad contemporánea a la mirada igual repito la mirada de Lorca creo que es una mirada muy simbólica yo creo que Lorca aceptando quizá la casa de Bernarda Alba que es su pieza más costumbrista el resto de teatro es mucho más poético mucho más simbólico Yerma está incluido dentro de estos dramas simbólicos yo creo que lo importante es que el autor los creadores que en ese momento ponen en pie una función en este caso Yerma miren o rebusquen en lo contemporáneo que tiene ese texto universal ¿no? yo creo que no fue nada provocado de una forma consciente fue única exclusivamente habitar una realidad personal es muy interesante chicos tenerlos aquí un cariño inmenso para ustedes dos y una sorpresa para ustedes amigos de Gala porque estas dos personitas que tienen acá las van a ver muy prontos haciendo la gran obra de Lope de Vega en nuestro aniversario nuestra temporada de aniversario 45 años de trabajo que va a ser la próxima y ellos van a abrir la temporada con una obra de Lope de Vega nada menos nuestro querido y tradicional Lope de Vega con el perro del hortelano la famosa obra de él una comedia magnífica con un personajazo inmenso que es Diana que va a estar hecho por nada menos que por Mabel y dirigida por supuesto José Luis Alonso que va a traerse toda la gentusa con tanto talento de allí a nivel técnico para hacer una escenografía impresionante un sonido fantástico y con todo el grupo apoyando aquí esta producción nuestro grupo de aquí de gala de actores y técnicos de gala no se pierdan esta próxima obra y son los primeros en enterarse de todo esto chicos un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto muchísimas gracias te queremos Hugo muchas gracias muchas gracias muchas gracias y nos vemos todos en el diala con el perro con esa fantástica un beso adiós adiós chicos Gracias por ver el video.